Música Hola que tal amigos de youtube Esta vez estamos en un nuevo video Para el canal Esta vez les traigo una serie de avisos para ustedes Así es que sin mas que decir Empecemos con el video Música Amigos como primer aviso Que les quiero dar para ustedes Es sobre las Los appos que estamos sorteando Como ustedes sabrán Actualmente esta un poquito Difícil la situación En cuanto al virus que se esta propagando Que no lo puedo mencionar porque si no youtube no lo No lo sabe No le haria llegar este video a muchos de ustedes Muy bien Que es lo que va a pasar en esta situación Como ustedes saben hace mas de dos semanas Yo publique un video en donde A ustedes les comentaba que Ibamos a hacer un sorteo de unos appos 15 Muy bien Sobre eso va a seguir esto Pero vamos a alargar el plazo a dos meses Para que llegue mas gente Actualmente Son como de 10 a 15 participantes Así es que esperemos que entre este mes Y el otro mes llegue mas gente Para así Este Decidir justamente Y ahora si que A lo justo A la persona ganadora Y como ustedes saben Hablando del mismo tema Este Lo que yo les puedo recomendar En esta situación Es que Hablando obviamente De Del virus Es que no salgan de sus casas Si ustedes son estudiantes O son No se Si ustedes actualmente En cualquier parte del mundo Si es que ustedes están en cuarentena Por favor No salgan de sus casas Yo les recomiendo Que se laven las manos Como ya lo Lo están aplicando La OMS Con sus normativas Que Que mando O bueno Es que ustedes Se laven las manos Este Ahora si que Eh Se no se toquen la cara Eh No Mantengan una sana distancia Con las personas Para no poder infectarse Actualmente En mi país Está alrededor de mil infectados A En este momento Eh No se Cuantas personas infectadas Estén Cuando ustedes están viendo este video Pero el punto Es que hay que cuidarse mucho Chicos Cuidar a su alrededor Y a su familia Protéjanse entre ustedes Esperemos que este virus No se propague más Y que por lo menos Y que se encuentre una cura Lo más pronto posible Ya que esto está Este Ven Lo que estoy haciendo No tocarse la cara Y les digo Pero bueno Eh No tocarse la cara Y este Bueno chicos El punto es que Eh Cuídense mucho Eh Esperemos que esto no se alargue más A un plazo más largo Mucha gente Tanto comercios Eh Tanto negocios Se están decayendo La economía Tal vez en muchos países Se está decayendo Pero En fin Chicos Cuídense mucho Y Ahora sí que Protéjanse de alguna manera Lávense las manos Pónganse gel antibacterial No mucho porque puede provocar Una dermatitis Si usan mucho gel antibacterial Puede provocar dermatitis Pero bueno Como segundo aviso chicos Como ustedes saben Actualmente tenemos Más de 920 Suscriptores ¿Qué quiere decir esto? Que ya vamos a llegar A los mil Suscriptores Quiero decirle chicos A muchos de ustedes A muchos de mis amigos Eh Agradecerles Por todo este apoyo Que están haciendo De verdad Eh Sin ustedes Esto no se estaría logrando No se estaría haciendo posible Eh De verdad amigos Muchas gracias Muchas gracias a todos Los que se están suscribiendo De verdad Espero que el próximo contenido Les agrade A todos los suscriptores nuevos Espero que este contenido Que estamos haciendo En nuestro canal juntos Este Les esté agradando Que les esté gustando Chicos Eh Si alguno de ustedes Quiere que subamos En un Un contenido O un contenido aparte En específico Por favor No lo hagan saber En la caja de los comentarios Tal vez próximamente Después de cumplir Los mil suscriptores Nos activen la La sección de comunidad Como ustedes saben Muchos de sus Muchos de sus canales Favoritos Ya tienen la sección De comunidad En donde publican Como va a dar Que se la pasa Compartiendo cosas Que no tienen sentido Pues así Nosotros si vamos a compartir Cosas de buen sentido Pero el punto es que Si tenemos a tener Esa Esa Sección de comunidad Chicos Es la oportunidad De ustedes Y que me hagan saber Que es lo que ustedes Quieren que yo suba Que nosotros subamos Eh Posteriormente A esto Vamos a hacer Otro Otra Otra ¿Qué? Ah si Otro sorteo Vamos a sortar Tarjetas De Youtube Previo Pero esto Después de Pasar los mil Suscriptores Como agradecimiento A muchos De ustedes Y así Que bien Eh Chicos Eh De verdad Estoy muy agradecido Con ustedes Esperemos llegar Muchísimo Más lejos De lo que ya Hemos llegado Y no me queda Agradecerle No me queda Que decirles Más que decirles Que Si Si no estuvieran Ustedes Eso no se estaría Haciendo posible Gracias Espero que Se estén Cuidando Que se la estén Pasando bien En su casita Que Estén estudiando Obviamente No hay que dejar De estudiar Que se preparen Los que están Haciendo examen Para Los que van a hacer Examen De comitivo Mesa Los que vayan A hacer Examen Superior Vaya La segunda Vuelta Espero que Ustedes Se estén Preparando En sus casas Que se estén Cuidando Que No se le estén Pasando mal Y chicos Eh Tal vez No nos Conozcamos Tal vez Del otro lado De la pantalla Estés En otro País En otra Ciudad Mira Si necesitan Si necesitan Una pregunta Lo que sea Me lo puedes Comentar Próximamente El nuevo canal Que ustedes Ya saben Que es el El Liban Hergul Que no le decimos Que íbamos a hacer Contenido Pero no hemos subido Nada Este Por disposición De tiempo Ya vamos a subir Contenido ahí En el próximo Video No se lo pierdan Este El último video Que subimos Fue de una De una canción Que hice Con Con este Con Moonlight De una Crescente Una aplicación Pero bueno Chicos Estoy muy agradecido Nuevamente Se los digo Porque de verdad No se como Agradecérselos Eh Eso sería todo Espero Ah Otra cosa Un amigo Nos hizo un rap Y de verdad Le quedó Padrísimo Le quedó Shido Le quedó Excelente Lo voy a subir En el canal Así es que No se lo vayan a perder Suscríbanse Denle like Este video Ahí chicos Participen Ya saben Que es lo que va a venir Vamos a sortear Tarjetas de Google De Google Play También tal vez Tarjetas de YouTube Premium Y los iPods Que están Sorteándose En este momento Así es que Eso sería todo Chicos Espero que les haya Informado este video Que Cuando lo estés viendo Ya estemos en los mil Suscriptores Y si no Suscríbete Ayúdame por favor Así es que Bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado El video nuevamente Y nos estaremos viendo En el próximo video Cuídense Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!